¿Y tú qué propones? Es una de las preguntas más frecuentes que recibimos en orden. Una pregunta sacada de fábrica para darle cierto nivel de superioridad moral a quienes insisten en apoyar a la oposición socialista que estafa a la ciudadanía. Nuestras propuestas han sido claras desde un inicio y las hemos manifestado en cada una de nuestras publicaciones, en cada denuncia, en cada foro, en cada acercamiento ciudadano. Nos hemos mantenido firmes en nuestro ideal. Ideal que nos ha dado pequeños frutos, pero muy importantes. Frutos que hoy nos posicionan entre los primeros movimientos emergentes de la nación venezolana. Esos frutos nos han llevado a plasmar nuestras ideas en letras, como por ejemplo nuestro plan de nación, nuestro manifiesto nacionalista, nuestra propuesta para una transición sin chavismo y por último nuestro proyecto de constitución. Ahora nos toca a nosotros preguntar, de forma contundente, a aquellos que pretenden fingir ignorancia, a aquellos que pretenden continuar creyendo ciegamente en partidos políticos inútiles y corruptos, a aquellos que pretenden continuar con el modelo socialista en Venezuela. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su propuesta? Aparte de seguir dando de paso a la corrupción. ¿Cuál es su propuesta? Aparte de apoyar el populismo socialista de los partidos corruptos. ¿Cuál es tu propuesta? Aparte de creer en personajes que solo trafican con la esperanza de los venezolanos. ¿Cuál es su propuesta? Aparte de apoyar a personas que de forma descarada roban a la nación, mientras pretenden hablar de moralidad política. ¿Y cuál es su propuesta? Aparte de legitimar al chavismo. ¿Cuál es tu propuesta? Aparte de seguir destruyendo a Venezuela. ¿Cuál es su propuesta? En orden tenemos propuestas. Y la propuesta es simple. No más socialismo.